8. Kate Middleton y el príncipe William hacen su primera declaración conjunta en medio de preocupaciones de salud. Kate Middleton y el príncipe William hicieron su primera declaración conjunta mientras la princesa de Gales se recupera de una cirugía abdominal planificada. 9. El palacio de Kensington, en nombre de Kate Middleton y el príncipe William, emitió el comunicado con un vídeo en X, anteriormente Twitter e Instagram. 10. La futura reina y el rey compartieron la declaración que dice «orgulloso de ser coronel y coronel en jefe de la Guardia Galesa y la primera guardia de dragones de la reina. Feliz día de San David». La princesa de Gales fue nombrada coronel en jefe de la primera guardia de dragones de la reina por el rey Carlos en agosto de 2023. Mientras tanto, el príncipe William se convirtió en coronel de la guardia galesa en diciembre de 2022. La última declaración conjunta se produjo un día después de que el palacio publicara una actualización sobre la salud de Kate Middleton que decía «El palacio de Kensington dejó claro en enero los plazos de recuperación de la princesa y sólo proporcionaríamos actualizaciones significativas». Esa guía se mantiene. Música 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 Música